Dice Elvira Rodríguez, nos manda cinco larotes. Esas disculpas públicas de algunos personajes públicos, valga la red, son pura farsa. Eliazar Gómez, una youtuber que no podemos decir, Gustavo Adolfo Infante y ahora Plátano. Pues ojalá y entiendan un día la palabra disculpa. En el caso de Platanito lo entienda, entienda lo importante que sería disculparse. Y los padres de Devani ya dijeron, no vamos a permitir que lucres con nuestro dolor. Y eso está bien. Está bien. O a lo mejor esta vez sí se le va a poner un alto. ¿No? Ojalá. Pues sí. Vamos con Jaime Camil. Mira, te voy a contar. Esta es nota de nosotros y es una historia que me contaron en privado. Ya lo hemos platicado. Jaime Camil es difícil, sobre todo con la prensa mexicana. La prensa de Estados Unidos, de Florida, de Los Ángeles vive en otra historia. Pero el señor cuando pisa suelo mexicano es muy difícil. Ahora, es un poco chistoso recordar todo lo que ha pasado Jaime Camil, porque él pasó de ser este principiante que buscaba una oportunidad, que te llamaba como prensa para que lo entrevistaras, porque pues al principio de su carrera le costó muchos años poderse colocar, ¿no? Prácticamente hasta parecía que no iba a conseguir el protagónico de una telenovela. Y la fea más bella le cambia la vida. Y a partir de que le cambió la vida artística, también le cambió la actitud. Y mostró al verdadero Jaime Camil, ¿no? Entonces, me estaban platicando que Jaime Camil es de verdad una de las personas más difíciles y complicadas para trabajar. Que, por ejemplo, él, si tiene una llamada, recibe una llamada de alguien del equipo de trabajo, pero no es el asistente o no es su representante, le parece un insulto, Jesús. O sea, tú no mereces hablarle a Jaime Camil si no estás autorizado para hablarle a Jaime Camil. ¿Por qué? ¿Se gasta si le hablas o qué? Yo creo que le pasa algo. Ok. Y además, siempre pelucea a la prensa mexicana, siempre los malmira. Y me estaban, por ejemplo, contando a alguien con el éxito, creo que mayor que Jaime, porque fue nominado al Oscar, ¿no? Sí, está a otro nivel. De Mian Bichir. Y de Mian Bichir es todo lo contrario. Fíjate que a mí me tocó entrevistarlo, no yo, sino también de productor andaba aquí en Juárez en un festival de cine. Y sí, entrevista, sí, cómo no, vénganse. Y todavía no era el de Mian Bichir. Yo me acuerdo, yo también fui en esa época, todavía tú y yo no nos conocíamos, pero yo andaba también ahí, también lo entrevisté y encantador. Pues ese encantador sigue siendo el día de hoy. Me dicen que es tipazo, que se baja de su auto y se va y se compra sus mazapanes y platica con la señora de los mazapanes y que foto, foto, y que va platicando. Y es un amor y un encanto de Mian Bichir, que es mucho más talentoso desde mi punto de vista que Jaime. Lo que pasa es que sí es actor, ¿no? Pues sí, exactamente. Y no necesita alardear o sentirse más de lo que ya es, ¿no? Porque ya es grande. Entonces eso me estaban platicando respecto a Jaime Camil, el cómo puede ser una persona tan insoportable. De hecho, me estaban diciendo que gracias a Jaime Camil, a él se lo debemos, no podemos ir a reportear dentro de Televisa. Por eso siempre los reporteros están afuera, esperando en la calle, porque el señor Jaime Camil, cuando estaba en Televisa, hizo hasta lo imposible para que los reporteros pudiéramos entrar y hacer nuestro trabajo. A ese nivel. Ese es Jaime Camil. Otro que me dicen que es igual es Luis Gerardo Méndez. Ok. Que ya ves que cuando también los nobles ahí su carrera despegó infinitamente, hoy tiene su productor en Los Ángeles y ya sabes, ¿no? Que también él siente que, o sea, de Oprah para arriba, de Oprah para arriba lo merecen y si tiene una entrevista que no sea de con Oprah y que sea gente mucho más terrenal, le cuesta mucho trabajo hacerlo, no le gusta, es malhumorado y que también Luis Gerardo es una persona complicadísima para trabajar. Claro, esto me lo platicaron y como mi pechito no es bodega, yo vengo y mira, lo comparto. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Qué opinas? Bueno, pues qué malos, qué mal, qué mal, qué mal, este, tratan a la prensa que los hizo, ¿no? Tache, tache. Ay, Dios mío. Bueno, así las cosas.